Hola amiguitos, mi nombre es Ariadna Danely Camacho Ceseña, estudio en la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Lula. Y hoy estamos celebrando a todos los niños del mundo, pues por ello que hoy los invito a bailar conmigo, el baile del cuerpo. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, la mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así, el todo, ay, el otro todo, mueve tus toros y muévete así. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, el hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así, la cabeza, ay, ay la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, el hombro, la otra mano, 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 la otra mano. ¡Feliz Día del Niño!